Todo es de color Todo el mundo cuenta sus penas Pidiendo la comprensión Quien cuenta sus alegrías No comprende a quien sufrió Señor de los espacios infinitos Tú que tienes la paz Ahí entre las manos Derrápala Señor te lo suplico Y enséñale a amar a mis hermanos Enséñale lo bueno de la vida Y hacer consuelo en todas las heridas Llamar con blanco amor toda la tierra Y sembrar siempre la paz Señor Y odiar la guerra Todo es de color Todo es de color Todo es de color Todo es de color De lo que pasa en el mundo Por Dios que no entiendo una El cardo siempre gritando Y la flor siempre calla Y grita la flor Y que se calle el cardo Y tú aquel que sea mi enemigo Que sea mi hermano Sigamos por esa senda A ver qué luz encontramos Esa luz que está en la tierra Y que nosotros apagamos Señor de los espacios infinitos Tú que tienes la paz Entre las manos Derrápala Señor te lo suplico Y enséñale a amar a mis hermanos Derrápala Señor te lo suplico Y enséñale a amar a mis hermanos Todo es de color 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 Todo es de color